Tercera Audiencia Pública de Seguridad Ciudadana El Comité Distrital de Seguridad Ciudadana CODICEC invitan a la Tercera Audiencia Pública de Seguridad Ciudadana para el día miércoles 28 de septiembre Miércoles 28 de septiembre a partir de las 4 de la tarde en el local comunal del Centro Poblado de Bellavista porque la Seguridad Ciudadana es tarea de todos Alejandro Alor Portilla, Alcalde de Megueta